La sordoceguera es una condición donde la persona no ve ni escucha. Dentro de la sordoceguera existen diferentes tipos de sordocegueras, congénita, sordoceguera, síndrome de Usher. Este síndrome de Usher es sumamente importante porque es una condición donde la persona nace sorda o con muy poco de resto auditivo y a medida que llega la adolescencia se comienza a tener retinitis pigmentaria, lo que lo conlleva a una sordoceguera.